Hay quienes dicen que el secreto de la juventud está en el lujo y los tratamientos costosos, pero ¿y si te dijera que la verdadera fuente de la juventud podría estar en algo mucho más sencillo y accesible? Ella es Gitte Lee, quien incluso después de las luces y sombras de una vida compartida, con una leyenda cinematográfica como lo fue Christopher Lee, nos revelará cómo a sus 88 años sigue deslumbrando con un brillo que desafía la edad. Quédate con nosotros para descubrir el ingrediente sorpresa en su rutina diaria, que podría cambiar la forma en que ves el envejecimiento. Antes de que nos adentremos en la increíble historia de Gitte y su enfoque revolucionario para una vida plena y radiante, asegúrate de pulsar el botón me gusta y suscribirte a nuestro canal. No querrás perderte los secretos y estrategias que podrían ayudarte a brillar igual que ella. ¿Listos para el viaje? ¡Comencemos! La vida de Gitte Lee ha sido tan cautivadora como un rollo de película clásica, marcada tanto por los agudos luminosos como por las inevitables sombras. Nacida en Escandinavia, se convirtió en un modelo de elegancia en el escenario mundial, encantando al público con su aplomo y estilo. Su matrimonio con Christopher Lee agregó un capítulo de romance y brillantez compartida a su historia, convirtiéndose juntos en un dúo dinámico venerado tanto por sus compañeros como por los fanáticos. A lo largo de todo este tiempo, Gitte ha navegado por las mareas agridulces de la vida con una fuerza que parece provenir de una fuente de juventud interior. Su viaje es un rico tapiz, tejido con los hilos de la alegría, la tristeza y el coraje inquebrantable para abrazar todo lo que la vida ofrece. Gitte Lee, oriunda de Dinamarca, se embarcó en su viaje como ícono de la moda en las décadas de 1950 y 1960, adornando la escena con su elegancia escandinava. Su aplomo y gracia llamaron la atención del ilustre actor Christopher Lee, conocido por sus papeles de Drácula y, más tarde, de Saruman en El Señor de los Anillos. Su unión se convirtió en una historia de amor para la historia, una que soportó los altibajos de la vida del mundo del espectáculo. A lo largo de su vida, Gitte ha sido mucho más que la esposa de un actor famoso, ha sido un símbolo de gracia y resiliencia duraderas, una mujer que encontró su propio camino en el mundo de la moda y la belleza. A pesar de la pérdida de Christopher en 2015, continuó encarnando la esencia del estilo atemporal y la vivacidad, manteniendo su posición como experta en moda hasta bien entrados los 80 años, su vida una narrativa de elegancia duradera y un entusiasmo inquebrantable por la vida. El viaje de Gitte Lee no estuvo exento de dificultades. Superó los desafíos de mantener una vida privada mientras estaba bajo la mirada del público, equilibrando su propia carrera con las exigencias de estar casada con un ícono del cine como Christopher Lee. Navegó por las complejidades de la industria del entretenimiento, donde la juventud a menudo se valora por encima de todo, pero emergió como un modelo de estilo atemporal. La pérdida de Christopher marcó un profundo capítulo de dificultades, dejándola a su suerte sin su pareja de más de cinco décadas. Sin embargo, Gitte enfrentó esta adversidad con una resiliencia que se convirtió en una parte integral de su atractivo. Ella se erige como un faro de fortaleza, demostrando que la pérdida personal se puede enfrentar con dignidad y gracia, y que uno puede forjar un camino de renovación y alegría incluso después de un profundo dolor. Christopher fue mucho más que un esposo para mí. Fue un compañero en cada sentido de la palabra, un faro de integridad y pasión. Su partida dejó un vacío inmenso en mi vida, pero también un legado de recuerdos y enseñanzas que me acompañan cada día. Él vivió su vida plenamente, con cada fibra de su ser dedicada a su arte, su familia y sus convicciones. Su ausencia se siente profundamente, pero encuentro consuelo en el amor que nos unió y en la obra que dejó atrás. Christopher solía decir que la verdadera medida de nuestra vida se encuentra en las historias que dejamos, y su historia sigue siendo contada y amada por muchos. Aunque ya no está físicamente, su espíritu sigue vivo en mí, en nuestras familias y en todos los que lo admiraron. En cada paso que doy, en cada decisión, llevo conmigo su fuerza y su espíritu indomable. Y así, en medio del dolor, también hay una profunda gratitud por el tiempo que compartimos y todo lo que construimos juntos. Su legado es eterno, como mi amor por él. La rutina de piel de Gedley es un testimonio de la filosofía de que menos es a menudo más. Es conocida por favorecer un enfoque minimalista, enfatizando la hidratación y la protección. Su régimen diario incluye un limpiador suave, seguido de una crema hidratante rica en ácido hialurónico para retener la humedad. Nunca deja de usar protector solar, entendiendo su papel fundamental en la protección de la piel contra el envejecimiento prematuro. HIT también atribuye a sus raíces escandinavas su filosofía de cuidado de la piel, a menudo incorporando ingredientes naturales y aceptando el clima frío como un tónico natural para su piel. La dieta de Gedley es una mezcla de la simplicidad tradicional escandinava y la sabiduría nutricional moderna. Se centra en una dieta rica en ácidos grasos omega-3, comunes en la dieta escandinava, que son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y beneficios para la salud de la piel. Es probable que sus comidas sean abundantes en pescados azules, como el salmón y la caballa, junto con una variedad de verduras frescas y cereales integrales. También incluye muchas vallas, como arándanos rojos y arándanos, repletas de antioxidantes. La hidratación es clave en su rutina, con preferencia por el agua y las infusiones. El enfoque de HIIT es equilibrado y holístico, favoreciendo la moderación y una variedad de alimentos ricos en nutrientes para mantener su salud y vitalidad. Gedley mantiene un estilo de vida activo con un régimen de ejercicios que se adapta a su edad y la mantiene con energía. Se sabe que prefiere los ejercicios de bajo impacto que mejoran la flexibilidad y la fuerza, como el yoga y el pilates. Estas prácticas no solo ayudan a mantener el tono muscular y el equilibrio, sino que también contribuyen al bienestar mental. También disfruta de las caminatas regulares, que son un elemento básico de su rutina, lo que le brinda beneficios cardiovasculares y la oportunidad de disfrutar del aire libre, lo que refleja su afinidad escandinava por la naturaleza. El enfoque de HIIT para el ejercicio se trata de mantener el movimiento y encontrar alegría en mantenerse activa, lo que la mantiene luciendo y sintiéndose joven. La relajación juega un papel crucial en el estilo de vida de Gedley, complementando su rutina activa con momentos de serenidad que contribuyen a su aura juvenil. Es una defensora del poder de la atención plena y de la importancia de tomarse un tiempo para uno mismo. Es probable que HIIT incorpore ejercicios de meditación o respiración en su agenda diaria, prácticas que son conocidas por reducir el estrés y mejorar la claridad mental. Además, valora la calidad del descanso, asegurándose de dormir lo suficiente, lo cual es vital para los procesos de reparación del cuerpo y el bienestar general. Su herencia escandinava también puede influir en sus técnicas de relajación, posiblemente incluyendo el IGE, el arte danés de crear comodidad y confort para fomentar una sensación de satisfacción y bienestar. No hay información pública disponible que sugiera que Gedley se haya sometido a cirugías o tratamientos estéticos. Si lo ha hecho, lo mantiene en privado, ya que su personalidad pública refleja un énfasis en la belleza natural y el envejecimiento con gracia. Es importante tener en cuenta que muchas personas en el ojo público optan por no revelar tales decisiones personales, centrándose en cambio en el estilo de vida y las rutinas de cuidado de la piel para mantener su apariencia. No es necesario adornar las portadas de las revistas para mantener un brillo juvenil. Tomemos como ejemplo a Nagida Abden, quien a sus 89 años lleva la vitalidad y la energía de alguien décadas más joven. Su secreto no se encuentra en la ostentación y el glamour de la industria de la moda, sino en las elecciones cotidianas que mantienen su espíritu y su cuerpo jóvenes. Tanto Gedley como Nagida Abden muestran que la edad es solo un número y que con el cuidado, la actitud y el estilo de vida adecuados, cualquiera puede encarnar la esencia de la juventud, en cualquier etapa de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!